Hola a todas y todos, bienvenidos un día más a este canal, mi canal de Youtube Ya estoy otro jueves por aquí, espero que hayáis pasado una semanita estupenda y como ya os comenté en el vídeo anterior, que si no lo habéis visto os invito a verlo porque es súper interesante ahora que dentro de poquito ya voy a empezar a colgar recetas y menús semanales que lo veáis porque os va a ayudar mucho a comprender y organizar y entender muchas cositas antes de empezar a cocinar y antes de preparar un buen plato, que debe llevar un buen plato, pues ahí lo tenéis en mi vídeo que os dejo por aquí el enlace para que vayáis a verlo porque os puede ayudar mucho Bien, pues dicho esto, empezamos con el vídeo, como ya dije en el anterior, el vídeo de compra semanal La compra semanal de esta semana es de Mercadona Frutas y verduras, como ya os he comentado en otros vídeos, nos la trae mi suegro porque conoce a un hombre que tiene un huertecillo Tenemos la suerte de esa, de que nos puedan traer estos manjares tan ricos y saludables de forma gratuita No siempre es así, no cada semana, pero bueno, esta semana en este caso es así Pero es verdad que en el vídeo de la última compra no os enseñé las verduras y las frutas que como ya os dije no voy a poner precios, pero quería enseñaros un poquito también que me traen Para que veáis más o menos lo que como, entonces hoy sí que os enseño que tengo en la nevera No voy a poner precios de frutas y verduras, pero bueno, para que veáis lo que me han traído Quiero avisaros de que como he grabado unos días más tarde, hay cositas que nos las hemos comido de frutas y verduras Pero bueno, os explicaré un poco pues eso, lo que tenía Y sin más dilación, compra semanal, dentro vídeo Muy bien, pues empezamos Vamos a empezar primero con lácteos, por ejemplo He cogido emmental gratinado, bueno para gratinar, que este lo utilizamos más que nada Pues eso, para las veces que hacemos pasta, por ejemplo Una pasta de harinas que ya sabéis que yo no como trigo Pero bueno, harinas de harina de lenteja, harina de arroz Que es verdad que no es tan recomendable, pero bueno, harina sarraceno, etc. ¿Vale? Este quesito emmental gratinado que está riquísimo y tiene unos ingredientes súper buenos Mirad, aquí os lo dejo, mirad, nada, los cuatro ingredientes que tiene que llevar un queso, básicamente Que son leche de vaca, pasteurizada, sal, fermentos y fermentos lácticos Fin, bueno y coagulante, pero eso, nada Así que, este quesito El provolone, que creo que os comenté en un vídeo hace poquito Que tenía una receta también súper rica Que también os la enseñaré muy, 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 muy fácil Lo más sencillo que podáis imaginar Que os la enseñaré Provolone, ¿vale? Que es para la parrilla o para el horno Supongo que lo haremos esta semana, así que intentaré grabarla Si no, os la enseñaré más adelante Provolone Yogur natural de la fallega, que también los he enseñado en otros vídeos Yogur natural, sin azúcar ni nada Riquísimos Y mantequilla sin sal, que esta sí que en el anterior vídeo creo que os enseñé la de Cádiz Que es brutal, esa mantequilla es mi preferida Pero, como fuimos a Mercadona, pues compramos esta que es sin sal Atún en aceite de oliva Las seis latitas, también de Hacendado Atún Laurel, que bueno, que la verdad es que me encanta poner laurel a tipo, pues eso Estofados, calditos, arroces Me encanta el sabor y el aroma que da el laurel, me encanta Entonces, pues nada, eso Unas hojitas de laurel Un bric de tomate tamizado, porque creo que nos quedaban poquitos Tamizado, que ya os lo he enseñado en varios vídeos Luego, he querido coger, normalmente cojo espárrago entero Normal Pero como a Araya también le encantan los espárragos Y sí que es verdad que muchas veces tienen estos hilitos tan desagradables A mí me da igual, pero para ella pues le cuesta comérselos Los saca, como que también me da cosa porque se le pueden quedar aquí Entonces, he comprado los cortitos Que es simplemente pues esto, la cabecita del espárrago Que es lo más tiernecito y lo más blando y lo más sabroso Pues he cogido estos, también son de Hacendado No los he comprado nunca, pero bueno Más que nada por Araya, si no comemos los normales Vale, y nada, pues esto Simplemente las cabecitas de los espárragos Los pimientos asados, que también los amo Me encanta el pimiento asado, ya sea así o hecho en casa Pero bueno, es lo mismo Y vienen pues eso en aceite y sal Nada, pimiento acidulante, ácido cítrico que no es perjudicial Y sal, vale Bueno, supongo que ya los habéis visto en Mercadona Y pues esto para ensaladas Para acompañar cualquier carne, cualquier pescado Lo que queráis, para coméroslo con un poco de pan Un pan rico y bueno Esto es brutal, me encanta Pimiento asado La crema de vinagre balsámico Que esto se lo compró Dani Porque a él le gusta este vinagre Yo en las ensaladas me suelo echar el de manzana Pero a él le gusta más este Alcachofitas también Que normalmente solemos, nos suelen traer Del hombre que conoce del huerto Nos suele traer las alcachofas naturales Que están tremendas Al horno nos encanta Bueno, al horno A la plancha Fritas Están buenas de todas las maneras las alcachofas Y son muy buenas Pero bueno, he querido probar también pues eso Para echar en alguna ensalada O para también Para acompañar algo Con una alcachofita y anchoas Alcachofa, tomate Y podéis hacer una ensaladita Alcachofa, tomatito, huevo duro Es que se pueden hacer mil cosas Y son los corazones de alcachofa Que nada, lleva corazón de alcachofa Agua y sal Como veis Súper rico y saludable Y pues eso Esto es mucho más cómodo Mucho más rápido Pim pam pim pam Cuando tienes prisa Y es muy buena opción Alcachofitas Corazones de alcachofa Después Un bote de garbanzos Vale De los que enseño siempre Garbanzo cocido Mi amada Crema de cacahuete Y de Araya también Y de Dani también Crema de cacahuete La de Hacendado Ya sabéis Que sacaron hace unos meses Y Súper buena opción Cacahuete 100% Crema de cacahuete 100% Esto también es verdad Que no comemos cada día Es el fin de semana De algún desayuno Puntualmente Pero está buenísimo Y es bueno Pues un buen procesado Digamos así Es cacahuete 100% O sea no tiene nada más Y Eso Crema de cacahuete Las cebollas Si que las he comprado Porque no nos trajo Entonces pues bueno Compré Estas Estas cebollitas 4 cebollas Y zanahorias Tampoco nos trajo Entonces pues compré Este par de zanahorias Que también venden en Mercadona Vale E intento coger a granel En todos los sitios que voy Sea fruta Sea verdura Todo intento cogerlo a granel Y siempre llevo las bolsitas estas De Para meter la fruta De la verdura De casa No bolsa de plástico Sino estas de red Para no intentar pues eso No gastar bolsas de plástico Y contaminar con bolsas de plástico Entonces Pero bueno En Mercadona ya os digo No tienen zanahorias a granel Que por lo menos En los que yo he estado No tienen No sé si en alguno De donde vivís vosotros Dejádmelo en comentarios Las tienen a granel No lo sé Aquí no Pero en ninguno Que yo haya ido Si no recuerdo mal Y las tuve que coger en bolsa Pero bueno Sería una opción Para Mercadona Que las pudierais poner a granel Hay muchas cosas que tienen Con plástico La verdad Pero bueno Poquito a poco Poquito a poco Vamos a ir Paso por paso ¿Vale? Aguacates Que cogí unos 4 o 5 Los otros ya los he gastado Pero tampoco No me suele traer aguacates Del huerto Y patatas Os enseño una Os enseño una Pero cogí Pues Es que las tengo en un cajón Ya guardadas Pero bueno Cogí el saco de 5 kilos ¿Vale? Normalmente cogemos el de 5 Porque gastamos mucho Y no se nos ponen malas Pero eso O de 3 kilos O de 5 Pero bueno Para que lo sepáis ¿Vale? Os pongo aquí también El precio del saco Y eso Patatas Pues bien Os enseño ahora Las verduras y las frutas Que me han traído Tengo poquitas Porque como aún nos sobraba De la semana pasada Alguna cosita También nos trae lo que puede El hombre Claro Y lo que tiene Y cuando quiere Y lo que quiere Entonces pues Os enseño un poquito Mirad Os enseño una pieza de cada cosa Pero bueno Pimiento rojo Nos ha traído unos 3 o 4 De pimientos rojos Calabacín También Nos ha traído Pues no sé si 5 o 6 También calabacines Tomates De estos así Para ensalada Que están riquísimos Nos lo ha traído Unos 6 o 7 Por ahí Bastantes tomates Y una bolsita Bueno aquí tengo Acelgas y espinacas ¿Vale? Como veis Bueno No sé si se aprecian bien Pero bueno Veis las hojitas Por ahí Súper ricas Es que no Es que no tiene nada que ver Con la fruta La verdura del supermercado Y cebolletas Que también nos ha traído 3 Me parece 3 o 4 también Cebolletas Y luego frutas Pues nada Limones Que nos ha traído Unos También 3 o 4 Limoncitos De estos Peras Peras Que también tenemos Unas 5 o 6 peras Así Naranjas Que tenemos muchas Nos ha traído una bolsa De naranjas Súper ricas Muy buenas Y kiwis Nos ha traído también 6 o por ahí 6 kiwis Y ya está No tenemos nada más Lo que sí que igual hago Es comprar Pues eso Algunos plátanos Algunas manzanas Que es lo que más me queda Algunos arándanos O frutos rojos Frambuesas Moras y tal Y ya está Entonces tiraremos Con esto esta semana Que es más que suficiente Vamos Súper agradecida De que nos pueda Dar todo Todas estas verduras Y frutas Y pues nada más La compra Es esta Para esta semana Dejarme en comentarios Todo lo que me queráis preguntar Todo lo que queráis expresar Y decirme Pues yo encantada De leeros Y de contestaros Y hablar con vosotros Y ya está Dejamos aquí El vídeo De la compra semanal Muchísimas gracias Otra vez más Estoy hiper agradecida En cada vídeo Lo digo Es así Gracias No me cansaré De decirlo Y nos vemos El próximo día En el mundo de Brida Mil gracias Chao Chau 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 Gracias por ver el video.